A partir del próximo jueves, los invitamos a un viaje semanal por el mundo del teatro, para conocer a los protagonistas, sus vivencias, sentimientos e inquietudes. Ya que la era muy sacana, no fue nada fácil. Ahora estás acá, mirá, estás solita. Te facilita a Pila el conocer a la actriz y saber que está dentro de su sensibilidad, digamos, el poder resolver el personaje, ¿no? ¡Las cosas que me decís! Y dentro de la obra hay una escena que tiene cierto vis dramático, y eso fue lo primero que escribí, porque cuando arranqué mi objetivo no era escribir una comedia, era escribir una obra de teatro. Expresiones el teatro, todos los jueves, 22.30 por A más B, el canal de todo un país.